¡Oh, cuidado! ¡No uses demasiada agua! ¿Qué te acabo de decir? Solo bromeaba. Había bloques secretos adentro. Júntalos y formarán un gatito. ¿Sabes? Una pequeña siesta te ayudará a crecer grande y fuerte. ¡Oh, crecen tan rápido, ¿verdad? ¡Oh, ahora eres tan lindo y suave! ¡Ah, nada puede arruinar este día! Bueno, excepto por eso, supongo. No te preocupes, tu amigo peludo te salvará. ¿Una jaula? No parece demasiado desafiante. ¡Oh, lo siento! Creo que hablé demasiado pronto. ¡Es una ciudad! Bueno, esto parece un trabajo para Super Gato. Puede saltar sobre edificios altos. ¡Y volar! Debería haber empezado con eso. Tienes seguro de superhéroes, ¿verdad? Bueno, nada supera un paseo por el parque. Oye, mira, el tren pasa por aquí. Hmm, hay algo extraño en eso. Mira, nos está trayendo una pista. ¿Me abres? Pues bien, ya escuchaste la nota. ¡Un tren araña! ¡Hace lo que sea que hace un tren araña! ¡Y creo que se dirige directamente hacia ti! Bueno, ese tren araña no es tan difícil. ¡Espera hasta que vea lo que una verdadera telaraña puede hacer! ¿Necesitas una cuenta regresiva? ¡Estamos listos para el lanzamiento! ¿Alguna vez tienes la sensación de que nos están observando? ¡Oye, hay pequeños tesoros en esa hierba! ¡Y eso no es todo! ¡Mira, hay un libro! Debe pertenecer a esa estantería. Solo tienes que encontrar el lugar correcto. ¡Ahí está! Deslízalo hacia adentro. Rellena el resto de los espacios. ¡Mira, nos está dejando pasar! ¡Estamos llegando! Pero primero tenemos que atravesar este espeluznante laberinto. Parece estar decorado al estilo de Halloween. Este parece un buen momento para dar un salto. ¡Salimos del laberinto! ¡Y llegamos directo al peligro! ¡Fantasmas! ¿Dónde está Scooby-Doo cuando lo necesitas? Bien, veamos qué hay aquí debajo. ¡Una llave! Cuando hay una llave, hay una cerradura. Probablemente. ¿A dónde lleva? ¡Otro laberinto! Siento que no va a ser el último. Pero primero superemos todos estos desafíos. ¡Hasta ahora es fácil! Desafortunadamente, ya sabes quién está de acuerdo. ¡Oh! ¿Ya es el día de las cajas? Aquí el suelo realmente es lava. Bueno, algo así. ¡Papas fritas! Y olvidamos el ketchup. ¡Casi terminas! ¡Apúrate antes de que la puerta se cierre! ¿Qué pasa con todas estas arañas? ¡Pero él no es rival para Bad Cat! ¿O Cat Man? ¡Como sea! ¡Es hora de combate pata a pata! ¡Se encargará de eso! ¿Alguien necesita una nueva estrategia? ¡Por aquí, hacia el ascensor! ¡Las cosas están mejorando! ¿Alguien ha escuchado últimamente buena música ambiental de ascensor? ¡Hemos llegado! ¡Oh, mira! ¡Tu transporte está aquí! Solo tienes que hacer un pequeño viaje por una mina espeluznante. ¡Es peligro, Dan! Asumiendo que eso es una etiqueta de nombre. En fin, estamos aquí para salvar el día. Solo tenemos que ser realmente sigilosos. Creo que es hora de un pequeño jutsu clon. Muy bien, Dan. ¿Puedes encontrar el correcto? ¡Oh, no! ¡Kriptonita de super gato! ¡Comida para gatos! Pero este gato también tiene trucos. ¡Oh, ya está bien atado! ¡Es hora de un pequeño experimento científico! Después de todo, así es como la mayoría de los superhéroes obtienen sus superpoderes. Pero por ahora, solo estamos preparando una mezcla especial. ¡Kriptonita de super gato! ¿Listo? ¡Apunta! ¡Dispara! ¡Kriptonita de super gato! ¡Kriptonita de super gato! ¡Kriptonita de super gato! ¡Se está derritiendo! ¡Espera! No, él está bien. ¡Pero sigue caído! Este lugar podría necesitar un nuevo decorador. ¡Oh! ¡Las paredes se están cerrando! ¡Corre! Bueno, al menos él se está divirtiendo Creo que es hora de ponernos a crear Primero necesitaremos fabricar un pico Ahora ocúpate de esa roca gigante A continuación necesitaremos un martillo Algo fuerte para esa pared ¡Oh! ¡Los monos alados han salido! ¡Oh! ¿Son colibríes? Siempre los confundo ¡Oh! ¡Parece que alguien se cree el jefe! ¡Mira una cuerda! ¡Tu favorita! Y mientras estás distraído... ¡Buenas noches! Pongamos esa licencia de plomería en buen uso Oye, ¿no se supone que debería haber monedas? La mordida de esta planta es peor que su ladrido Necesitaremos artillería pesada Necesitaremos artillería pesada ¡Una resortera! ¡Cuidado! ¡Solo tienes una oportunidad! ¡En el blanco! ¡Es hora de volver a tus raíces! ¡Por el tubo! ¡Y mira quién está aquí! ¿Qué? ¿Que me dé vuelta? Parece que tenemos compañía ¡Es el jefe final! ¡Pero podemos vencerlo! ¿Qué? ¿No puedes con un poco de fiebre felina? Alguien está echándose una pequeña siesta Y no es el gato Ahora vamos a abrir la puerta Y deshacernos de esas cuerdas ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡Tú deberías cargarlo! Sí, Super Gato seguramente necesitará unas vacaciones después de esto Oye, ¿qué es eso? ¡Una billetera! Y además es rápida ¿Crees que sea una trampa? El gato y el martillo me hacen pensar que sí ¡Oh no! ¡Está inconsciente! No pasa nada Yo voy a tomar la billetera ¡Oh oh! Parece que estamos en la guarida malvada del gato Y justo a tiempo para verlo usar su nuevo juguete Este dispositivo le permite controlar tu cerebro ¡Viene con un par de ojos de gato y todo! Este gato tiene el control Lo siento, estas uñas no se retraen Pero sí puedes lamer esas patas De hecho, deberías mejorar mucho tu rutina de aseo personal No te preocupes, mamá se encargará de esto Vamos a empezar Abre el agua Por supuesto, a los gatos no les gusta mucho el agua, ¿verdad? Y hoy no está rompiendo la tradición Vamos, cuanto antes empecemos, antes terminaremos ¿Crees que deberíamos haber intentado con una ducha? Hmm, tal vez un poco de mantequilla de maní pueda ayudar Toma una cucharada y úntala sobre esta genial herramienta Ven aquí, gatito, es maní En forma de mantequilla Bueno, eso seguro le puso una sonrisa en la cara Sí, mantequilla de maní Va genial con la jalea Mira, sabía que preferiría una ducha Ahora el champú Oh, estará reluciente en un santiamén ¿Necesitas una toalla? Solo sacúdete ¿Oyes algo? Oh no, una aspiradora Oh no A los gatos les desagradan esas molestas aspiradoras Es la única cosa en la que están de acuerdo con los perros Si tan solo pudiéramos bajar el volumen de alguna manera O al menos encuentro algún lugar para esconderte Oh, cálmate Ven, toma un poco de agua Uh, la naturaleza llama ¡Al baño! Por supuesto, los gatos prefieren usar cajas de arena Y por cajas de arena me refiero a zapatos Oh, tiene toda una selección para elegir De acuerdo, el camino está despejado Es hora de actuar Oye, ¿escuchas pasos? ¡Aquí viene ella! Oh oh, alguien parece un poco ansioso No te preocupes Solo necesitamos ocultar ese desastre Nada sospechoso aquí Esta planta siempre estuvo ahí Y se supone que debe oler así Bueno, probablemente Cierto gatito se ve un poco sospechoso ¡Se acabó! ¡Aprenderás a usar el baño! Y lávate las manos cuando termines No temas La caja de arena está aquí Ah, ahora sí se siente mejor Bueno, eso no es muy atractivo Es completamente asqueroso ¡Vamos, cubrámoslo! Te has desviado un poco del objetivo Y eso sin mencionar que hiciste un desastre enorme Este parece un trabajo para otra herramienta genial Cubre este clip con un poco de plástico Ahora es nuestro propio recogedor de popó Y tenemos nuestro propio sistema de eliminación de residuos Parece que el gatito quiere pasar un momento agradable contigo Lamentablemente, ahora eres un niño de verdad Y los niños de verdad tienen que ir a la escuela La profesora debería llegar en cualquier momento Así que asegúrate de comportarte de la mejor manera Siendo justos, esto es un buen comportamiento para un gato Espero que no le moleste darse otra ducha ¡Oh, oh! Creo que va a vomitar Oh, falsa alarma Solo era una bola de pelo Toma, puedes quedártela si quieres Bueno, de cualquier manera es hora de la clase de matemáticas ¿Crees que puedas resolver estas ecuaciones? Al menos hace el intento ¡Es solo una pequeña suma y resta! ¡Pero parece más interesado en ese puntero! ¡Es como ese puntero láser otra vez! Lamentablemente eso no está en el plan de estudios. Sí, esa Epe no es por fantástico. Bueno, al menos tenemos un descanso. ¡Hora del almuerzo! ¡Oh no! ¡Un pepino! ¡El mayor miedo de un gato! ¡Rápido, quítalo antes de que haga una escena! En cambio, él planea almorzar comida de mar. Parece que a alguien le gusta su pescado fresco. Pensándolo bien, empieza a oler a maduro. Sí, ella prefiere la ensalada de atún. ¿Pero qué? ¿Es una bola de pelo? ¿O están por todas partes? ¿En serio? ¿De dónde viene todo ese pelo? ¡Oh, no te avergüences! ¡Sé la solución! Usa este cepillo para recoger cualquier pelo suelto. Y deshacerse de él es pan comido. Lo mantiene todo en un solo lugar. ¿Ya terminó la escuela? Supongo que es hora de relajarse. ¡Si tan solo no hubiera un extraño espeluznante en el espejo! ¡Rápido, maniobra de cangrejo! ¡Mmm! ¡Este tapete se siente genial! De hecho, es el lugar perfecto para una pequeña siesta pelina. Por supuesto, cuando no está el niño, el gato se divierte. Soñemos con algo divertido. ¡Un ratón de juguete! ¡Oh, alguien dormirá bien esta noche! A menos que, por supuesto, termine despertándose. ¡Oye, mira eso! ¡Mamá tiene un gato nuevo! ¡Puedes sentir la tristeza! ¡Y también la ansiedad! Podría convertir esto en un hogar de un solo gato. Y volverías a ser un gato callejero. ¡Esperemos que no haya perros callejeros! Pero yo no me preocuparía. ¡Me enojaría! ¡Y pensaría en un plan! Vamos a recordarle cuántos problemas pueden dar los gatos. Después de todo, estamos trabajando con un experto. Ahora ocupémonos de la competencia. ¡Oh, mamá no parece muy contenta! ¡Ese era su gato de peluche favorito! Olvidé mencionar que era solo un juguete. ¡Oh, no! ¡Creo que nos han echado de la casa! Tendremos que encontrar una nueva. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Hay otro gato callejero buscando hogar! Bueno, parece que este ha tenido suerte. ¡Y ha caído en buenas manos! ¿Crees que tengan espacio para un gato más? ¡Toc, toc, toc! ¿Puedo pasar? ¡Por favor! ¡Déjame ser tu amigo! ¡Oh, oh! Creo que los ojitos tiernos no funcionaron. ¡Oh, no! ¡Mamá tiene el bolso! ¡Corre! ¡Y no regreses, ¿entendiste? Definitivamente necesitamos otro plan. ¡Mira, tu uña! Bueno, es un comienzo. También es justo lo que necesitamos para volver a entrar. ¡Estamos adentro! ¡Ten cuidado con mamá! ¡Oh, está ocupada con los quehaceres! ¡Intenta pasar desapercibido! Parece que está planeando otro experimento. ¡El gatito va a transferirse a su cuerpo! ¡Nunca tienes esa sensación de tener la cabeza vacía! ¡Pero ahora tu nuevo gato es tu mamá! ¿Sabes? Siempre me pregunté si terminaría siendo una de esas mujeres de los gatos. ¿Limpiando tu desorden? ¡Ese es un buen gatito! ¡Ahora es el momento para un poco de parkour de gatos! ¡Es la princesa Peach! ¿Le gustan los gatos? ¡Si es así, el sentimiento no es mutuo! Parece que ahora sí es una persona amante de los gatos. Bueno, un gato. No te preocupes, Mario y Luigi te cuidarán. Comencemos con una bonita casa de ladrillos para gatos. ¿Quién sabía que poner ladrillos era tan fácil? ¡Pintemos entre las líneas! ¡El gran lobo feroz no va a derribar esta casa! ¿Una tubería? ¡El trabajo de un fontanero nunca termina! ¡Espera un momento! ¡Luigi lo está cubriendo con cuerda! ¡De esta manera se convierte en el rascador perfecto! ¡Haz dos y ponlos delante! A Peach le encantará esta alfombra peluda, pero necesitará una puerta para llegar a ella. ¡Guau! ¡El castillo para gatos de Luigi se ve genial! ¡Pero creo que Mario ya te ha superado! Peach es una princesa. Ella está acostumbrada a vivir a lo grande. ¡Luigi no está enojado, está impresionado! ¡Oye, Peach! ¿Quieres probarlo? ¡Vamos a rascar! ¡Creo que le gusta! ¡Oye, tu alarma está sonando! ¡Es hora de la inspiración! ¡Necesitaremos una rueda gigante de cartón! ¿Por qué no la traemos a la tercera dimensión? ¡Pasa un tubo a través para mantenerlo todo junto! ¡Mira, Peach! ¡Tienes tu propia rueda de ejercicio! ¿Por qué deberían los hamsters tener toda la diversión? ¿Ahora por qué no echamos un vistazo dentro del castillo? ¡Oh, no llores! ¡Ya sé! ¿Por qué no tomamos un descanso para almorzar? ¡Oh, entrega! ¿Qué recibiste? ¡Oh, alitas de pollo! ¡Vaya! ¡El pollo no puede estar más fresco que eso! Lo único más fresco son los huevos que pone. ¡Oh, chocolate! ¡Con un relleno cremoso de menta! ¡Incluso puede ayudarnos a alimentar a Peach! ¡Llénala de croquetas y observa cómo se va! También funciona en tazones y alfombrillas de silicona con hierba. ¡Wow! ¡Esto es tan suave al tacto! ¡Oh, Peach gato! ¡Podría comerte entero! Pero primero, tendrá un bocado rápido. ¡Oye, Mario! Creo que tu sombrero es un hongo. Pero aún le falta algo. Como un montón de pequeñas manchas blancas. Pensándolo bien, vamos a sacarlos. Ahora añade un poco de hierba gatera en los agujeros. ¡Hongo o no, todavía podría usar un tallo! Además, algunos juguetes por todo el borde. Ahora Peach puede relajarse y oler las mentas. ¡Un momento! ¿Dónde está Luigi? ¡Oh! ¡Estaba consiguiendo una pizza nueva! ¡Es una tubería! ¡Pero el verde es tradicional! Cuando se trata de color verde, Luigi es un experto. Vamos a hacerlo más chico y añadir un Mario encima. Ahora agrega una almohada y deja que Peach lo pruebe. ¡Oh! ¡Te ves tan majestuosa tumbada! ¿Qué está haciendo Mario? ¡Oh! ¡Una moneda! Haz un agujero. Necesitaremos algo de espacio para un espejo. A continuación, necesitamos cortar un poco de espuma de poliestireno. ¡Oh! ¡Es un corazón! ¡Eso sí que está hecho con amor! Ahora Peach siempre puede admirarse a sí misma. También será útil durante el aseo. Me pregunto qué sigue. ¿Una bombilla? ¿Y una escoba? Solo quita el cepillo y júntalos. Muy pronto es un candelabro completamente nuevo. Añade algunos adornos. Queremos darle apariencia de planta. ¡Mario! ¿Qué es eso? Bueno, puede ser una pantalla de lámpara de flor de fuego. Pero todavía podría necesitar algunos dientes. Ahora es el momento de iluminar las cosas. Peach definitivamente puede destacar bajo los focos. ¡Ah! Supongo que pidieron más suministros. ¿Cartón? Bueno, eso siempre es útil. ¡Mira! ¡Mario acaba de improvisar un coche! ¡Por supuesto, todavía necesita algunos retoques finales! ¡Oh! ¿Son espinas? ¡Debe ser un Koopa convertible! ¡Por supuesto, va a necesitar algo de potencia de motor! ¡Vum! ¡Vum! ¡Vamos, Peach! ¡Hagamos una carrera! ¡Vaya! ¡Ese trabajo da sed! ¡Es hora de tomar una bebida! ¡Oye! ¡No tires tu lata así! Podrías golpear a alguien. Y también podemos reciclarla. Podemos apilar un montón de latas juntas para hacer un fuerte. Añade un techo arriba. Queremos que las cosas sean bonitas y resistentes. Después de todo, nuestro coche Koopa va a necesitar un garaje. ¡Ajuste perfecto! ¡Incluso hay espacio para dos! Quiero decir, ¿de qué otra manera va a salir? ¡Luigi! ¡Tienes un regalo! ¡Sí! ¡Un sándwich de nudillos! Además, cartón gratis. Justo lo que nuestro nuevo proyecto de manualidades necesita. ¡Estamos creando un juego de adivinanzas con cajas misteriosas! Obtienes un tazón y comida para poner en él. ¡Qué suerte! ¡El último tiene un recipiente para agua! ¡No es solo comida! ¡Mira un ratón de juguete! ¡Cuidado por donde pisas! ¡El slime rosa está por todas partes! Bueno, eso fue una reacción exagerada. ¡Pobre Mario! ¡Ahora cómo comerá muchos espaguetis! Bueno, las dentaduras postizas son una solución rápida para eso. Ahora, ¿por qué no cortamos esa vieja botella de plástico? ¡Vamos a necesitar una pequeña abertura! ¡Ahora cúbrelo con un poco de pintura roja! ¡Pasa una cuerda a través de ese pequeño agujero! ¡Ahora podemos poner todos esos dientes a trabajar! ¡Después de todo, las plantas piraña también necesitan dientes! ¡Nos devolverá el favor como nuestro nuevo recogedor de excrementos! ¡De hecho, ¿por qué no lo ponemos donde más se necesita? Peach podría ser una princesa, pero es la reina de este castillo. Lo cual es gracioso, ya que a las gatas a veces se les llama reinas. ¡En serio, ella parece tan contenta aquí! ¡No creo que ella vaya a otro castillo en el futuro cercano! ¡Un pobre cachorro hambriente está buscando algo! ¡Pero tenemos una sorpresa especial para él! ¡Sigue el rastro de las golosinas para perros! ¡Parece que estás por llegar a tu destino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pregunto qué tendrá en mente Kane! ¡Mmm! ¡No me gusta esa mirada en sus ojos! ¡No te preocupes! ¡Pomni te rescatará! ¡Huyan rápido! ¡Que se están acercando! ¡Ah! ¡Estamos a salvo en casa! ¡Sin un solo rasguño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que hablé demasiado pronto! ¡Algunos cachorros necesitan una manicura! ¡Tranquilo! ¡Esto no te dolerá! ¿Qué podemos hacer? ¡Espera! ¡Eso es! ¡El plástico adherente! ¡Envuélvelo alrededor de tu sombrero! ¡Unta un poco de la comida favorita de tu cachorro! ¡Y gracias a este truco podemos hacer magia con sus uñas! ¡Listo! ¡Ya hemos terminado! ¡Tan solo ten cuidado donde pisas! ¡Necesitará algo para sus patas! ¿Qué puede ser? ¡Mmm! ¡Los zapatos de payaso tienen espacio de sobra! Bueno, quizás le crezcan las patas ¡Oh, Pony! ¿Ahí es donde guardas tus globos? ¡Oye! ¡Explótalo! ¡Lo podemos usar como una botita! ¡Podemos incluso combinar los colores! ¡Buah! ¡Ese grano es enorme! ¡Mejor vamos a reventarlo! ¡Una araña! ¡Llévala de vuelta a su telaraña! ¡Oh, nunca dejaremos que nada te haga daño como él! ¡Puedes esconderlo dentro de la caja! ¡Pero eso no evitará que quiera escapar! ¡Pero, Kane! ¡No hay ningún cachorro escondido! ¡Pero, Kane! ¡No hay ningún cachorro escondido! ¡Ves! ¡No hay nada en la caja! ¡En serio! ¡Oh, ¿dónde, dónde se ha ido mi perrito? ¡Oh, ahí está! ¡Estábamos muy preocupados! Lo que necesitas es un disfraz ¡Oh, y ese unicornio me dio una idea! Empecemos por tomar prestado ese sombrero de fiesta Ahora necesitaremos algo de slime Le dará un toque de color al sombrero Solo deja que la gravedad haga el trabajo por ti Haz dos, uno para cada oreja Y por último, decóralo con una cinta ¿Quieres darnos un pequeño regalo de agradecimiento? ¡No te hubieras molestado! Bueno, ¿por qué no haces una huella de pata? Añade alguna brillantina y pegamento Espera a que se seque y agrégalo a su collar A alguien más le vendría bien un disfraz Pero tiene que adaptarse a su tamaño Lo que necesitamos es tul ¡Y mucho! Pásalo por esa cinta Y agrega varios más Ahora nuestro cachorro tiene un tutú completamente nuevo ¡Eres la nueva atracción del circo! ¡Oh, no! ¡Parece que Kane nos está siguiendo! ¡Esta es una verdadera emergencia! ¡Uf, funcionó! Pero, ¿a dónde se fue? ¡Ahí está! Y al parecer encontró algo ¡Cachorro travieso! Necesitamos eso para trapear Los payasos caen de pie, ¿verdad? ¿Sabes? Podrías convertir esto en una peluca Momento de inspiración Toma un calcetín viejo Y ponle algo de relleno Tapa esos agujeros con un rostro familiar ¡Es Rágata! No te olvides del monito Ahora el perrito tiene una nueva amiga Está a punto de convertirla en una muñeca de trapo Oye, ¿por qué no jugamos a la pelota? ¿Ya estás cansado? Necesitas un lugar para descansar Toma ese asiento de inodoro Y cúbrelo con tus medias Ahora parte en dos esa botella de plástico Estos serán los dientes Pon los ojos en agua para agrandarlos Coloca una manta Y tu perro ahora tiene una cama nueva Es inusual, pero no es acogedora ¿Qué pasa, amiguito? ¿La naturaleza llama? ¿Y eso no es todo? Esto es una emergencia ¿Qué podemos usar? ¡Oye, la maceta! Echa toda la tierra al suelo Oye, ¿qué estás comiendo, paloma? ¡Semillas! Eso es justo lo que necesitamos Ahora agrega agua Pero no demasiada Y mira cómo crece el césped Y por supuesto ¿A qué perro no le gusta un hidrante? ¡Guau! ¡Es nuestro viejo amigo Kinger! Supongo que es hora de darte un poco de privacidad ¡Oh, ahora el perrito tiene hambre! Bueno, podríamos compartir unas papitas Pero creo que a los perros no les gusta eso Cubramos el tubo con cinta Haz un agujero y ponle unas calcomanías Llénalo con golosinas y ciérralo bien Toma, amiguito, intenta recoger las golosinas A veces sí puedes jugar con tu comida Oye, es un rollo de papel higiénico azul ¿Sabes? Esto será muy divertido Vamos a transformar esta aburrida casa de cartón Muy pronto se convertirá en una capa de circo No olvides la bandera La entrada es gratis Este cachorro es la estrella del espectáculo Pero incluso las grandes estrellas pueden sentirse solas Tenemos el remedio para el aburrimiento Necesitas algo con lo que puedas jugar Toma un guante de goma viejo Llénalo de agua Ciérralo para que no pierda agua Añade unos ojos y una boca Y saluda a Jax Mira cuántos amigos nuevos ha hecho nuestro perrito Y siempre estarán ahí cuando los necesite Pero no todos están contentos de ver a Pumny ¿Crees que el disfraz engañará a Kane? Bueno, hasta ahora los sombreros funcionan Y ese tutú es el disfraz perfecto Las botitas resultaron ser una buena idea ¡Lo logramos! ¡Escondimos al perro a plena vista! ¡Sí, los Pumny's deben mantenerse unidos! ¡Mira quién acaba de pescar algo! Vamos a construirle un acuario Y no olvidemos la decoración Vamos a personalizarlo ¡Oh! Y falta el agua Nuestro pececito tiene un nuevo hogar Si te preguntas por qué está interesada en cuidar a los demás Es que va a tener gatitos ¡Va a ser mamá! ¡Cuidado! ¡Estás en la mira! ¡Y has sido atacada! ¡No llores! ¿Por qué no pruebas esto? Y eso no es todo Tus labios ahora lucirán más voluminosos ¡Tu sueño finalmente se ha hecho realidad! ¡Uy! ¡Va a necesitar papel higiénico! No creo que eso sea suficiente ¿Un gato de juguete? Bueno, toma un tubo pop Para convertirlo en un portarrollos de papel higiénico ¡Guau! ¡Justo lo que los gatos adoran! ¡Desarrollar el papel higiénico! Bueno, parece que ahora es el turno de nuestro gato Ya que estamos ¿Por qué no dejas tu huella? Una vez que la hayas decorado Podrás regalarte ese bonito collar Es importante hidratarse Pero primero Vamos a decorar este vaso ¡Dos monstruos! Pero no da miedo Y mira Juega a las escondidillas Bueno Estaba a punto de comerlo No importa Tienes otra alternativa Recúbrelo con una bolsa plástica Y echa agua caliente sobre los fideos Puedes leer mientras comes Sin que nadie robe tu comida Oh, esto es mucho mejor que ir a la tienda ¡Oh, oh! Limpiemos esos brackets Nuestro pequeño amigo verde te ayudará Exprime un poco de pasta de dientes Y este cepillo eléctrico Hace el trabajo por ti ¡Y hasta recibiste ayuda extra! ¿Alguien pidió comida a domicilio? Hmm Deberías darte vuelta No te preocupes Ella te ayudará a hacer amigos Haz una máscara Toma un rollo de papel higiénico Y colócalo en la parte de atrás Vamos a agregarle algunos detalles más ¡Aquí tienes! Se parece a esos relojes Bueno, pero sin el reloj Ya llega el otoño Cuidado con su cabello Oye, si quieres jugar a la peluquería ¿Por qué mejor no usamos esto? Le crece cabello de todos los colores y formas Y luego puedes recortarlo como más te guste Oh, ¿quedó demasiado corto? Vamos a hacerle unas extensiones Este estilo le queda muy bien Solo hay un gato al que le gusta usar botas Probemos algo Pon agua en un tazón Y rocía pintura en aerosol Ahora sumerge esos zapatos Son los colores del arco iris Y vamos a personalizarlos Eh, mira por dónde caminas Te lo advertí Alguien decidió vengarse De hecho, esto me da una idea Rociemos pintura sobre los dibujos Tu playera tendrá un diseño genial Y las manchas quedarán cubiertas Pero aún no hemos terminado Oh, qué álbum familiar tan bonito Espera, ¿qué hace ese perro ahí? Hagamos las paces Necesitaremos unos palitos de helado Para construir una rueda de la fortuna Ahora las imágenes girarán Una y otra vez Y otra vez Y no aparece ningún perro Oh, qué gatito tan bonito Pero puede ser aún más bonito Tan solo necesita una manicura Oh, oh Creo que a nuestro amiguito No le gustó eso Y parece que ahora quiere vengarse ¿Se te rompió una uña? Mejor dicho, todas Y parece que a nuestro amigo Se le acabó la diversión ¿Para qué tienes una caja de arena? Bueno, vamos a necesitar algo para recogerlos Así que agarra una pinza para el cabello Y una bolsa de plástico Por las dudas, no respires A eso me refería Pero yo no volvería a colocarme ese clip todavía Hay algo extraño en esa pared de ladrillos ¿Por qué no echamos un vistazo para ver qué hay dentro? ¿Es eso lo que creo que es? ¡Es un teléfono! ¡Qué pena que no esté permitido aquí! Pero no te preocupes Si quieres uno, podemos hacerte uno de cartón No será la última tecnología, pero servirá Pobre está tan concentrada Que no se dio cuenta que alguien se escapó Debemos tomar medidas para encontrar al culpable Tendremos que hacerte unas botas con este globo Esto mantendrá tus patitas bien abrigadas Y no podrás rasguñar sus tenis ¡Qué pez tan tierno! ¡Hasta dan ganas de comerlo! Bueno, a alguien le gusta pescar problemas Oye, pero si quieres pescar, intenta esto en su lugar Sí, estos peces siempre están picando Toma, ¿por qué no lo intentas? ¡Aww! Parece que este gatito tiene una enamorada Oye, no puedes tener fotos Pero te vendría bien un amigo ¿Y si no puedes hacer amigos en este momento? Entonces descuida, haremos uno para ti Muy pronto, esta muñeca será una linda gatita Por supuesto, la pintaremos de rosa Es tu color favorito, ¿no? Llegó el momento de presentarlos ¡Ah! Los policías y sus donas Pero solo pidió con glaseado ¿Es una broma? ¿Tenemos que limpiar todo este pelo? Lo que necesitamos es una esponja Y también una aguja ¡Y mira! Hemos hecho una chancla para nuestro gato La comida no parece muy apetitosa Así que pidamos algo para comer ¡Oh, oh! Creo que olvidamos dejar la propina Bueno, ¿qué tal si propinamos una patada? Alguien está de festejo Pero creo que vas a recibir un recorte salarial Bueno, esperemos que te gusta el confeti Está bien, parece que nuestro amigo se arrepintió Así que vamos a hacer unas manualidades para animarte Coloca estos pequeños corazones en este juguete especial Y mira, ¡cómo te llueve dinero ahora!